Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV. Soy Joé Armenta y me da mucho gusto estar en este programa Nuestros Alumnos. Hoy me toca con la técnica 104. ¿Cómo están? Bien. Están nerviosos, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya después de todo lo que platicamos y todo lo que nos confesamos y supieron, todo eso lo van a confesar ahorita de todas formas. Así que imagínense. Empezamos a presentarnos. Hola, soy Gabriela y soy de segundo. Hola, soy Hilary y soy de primero. Hola, soy Enrique y soy de tercero. ¿Por acá? Bien, hola, soy Armando y soy de segundo grado de secundaria. Hola, yo soy Adriana y soy de tercero. Hola, yo soy Marisol y soy de primero. Muy bien, la 104. Quedamos en que primero les voy a preguntar dónde está y cómo llegar a la secundaria. ¿Quién dijo yo? Sí se sabía la dirección. Está en Avenida Chalmatenayuca, número 50, unidad habitacional El Arbolillo 2, Colonia Arbolillo, Delegación Gustavo Amadeo. ¿Y cómo llego a la secundaria? Bueno, llegamos, bueno, en la ubicación que tenemos ahorita podemos ir a tomar un trolebus aquí al eje central. De ahí nos podemos bajar por donde está la estación de la raza, después de pasar el puente y de ahí tomar un camión que diga módulo y ya de ahí llegar. Bueno, la escuela se encuentra muy fácil, está a la vista. Muy bien. ¿Físicamente cómo es la escuela? ¿Es grande, chica? ¿Cuántos edificios tiene? Es grande y tiene tres edificios, tiene justamente dos patios y sus áreas verdes y un teatro al aire libre. Un teatro al aire libre. A ver, cuéntenme de este teatro. A ver, Marisol. Bueno, el teatro más que nada es para hacer las representaciones o las obras de teatro que los profesores o la profesora nos indica. Y bueno, ahí es un patio muy grande donde hay un escenario y te puedes subir a representar todo o cualquier cosa y es muy bonito estar en ese teatro al aire libre. Oigan, ¿y las áreas libres? Las áreas libres. Sí. O sea, cuando salen al recreo es cuando tienen la área libre. ¿Áreas verdes? Bueno, las áreas verdes están muy protegidas en la escuela, no nos dejan meternos adentro, no tirar la basura y bueno, más que nada cuidarla. O sea, creo que en el turno de nosotros, más que nada podemos plantar árboles. Luego nos piden que plantemos los árboles y que cuidemos o tengamos el abono. ¿Y ya han plantado árboles, ya han plantado flores? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué experiencia tienen en esas áreas? ¿O todavía no? Bueno, en biología la maestra nos dejó como proyecto plantar una planta en las áreas verdes donde está el recreo, ahí atrás. Nos dejaron plantar ahí una planta muy bonita. Oigan, también les iba a preguntar de la biblioteca. ¿Qué me dicen de verdad, Armando? Pues la biblioteca es muy extensa, se llama Emiliano Zapata, tiene su nombre. La bibliotecaria que ahí labora es muy accesible a todos los alumnos, están todos cordialmente invitados a la biblioteca. Hay variedad de libros, a mí el que más me gustó fue Castillos de la época medieval. Este libro trata de cómo era la construcción de los castillos en la época de los reyes. También habla sobre el feudo, sobre todo lo que ocurrió, las guerras en la época medieval, que era más o menos en el siglo XV, XVI, ¿no? Y es muy extensa, hay variedad de libros, hay muchos para los de ciencia ficción, terror, ciencia, historia, ¿no? Es muy extensa la gama de libros. Y ahí también tienen juegos. Cuéntenme. Pues sí, tenemos el juego de... bueno, podemos ir a jugar ajedrez en los recesos. Y también domino. Bueno, que ustedes lo aprendieron, junto con Enrique, que ustedes lo aprendieron por estar viendo nada más cómo se jugaba. Pues sí, realmente sí, porque no hay alguien que te enseñe o algo así. Pero fíjense qué abusados son ustedes. Bueno, sí, es que se dice que una imagen vale más que mil palabras. Creo que cuando lo ves y tú lo tratas de entender, por ti mismo lo puedes llegar a captar más rápido que cuando te lo explican. Muy bien. Oigan, pasando a un tema no tan agradable, como comentábamos también, bueno, que la escuela acaba de sufrir algunos daños por las lluvias, por estos huracanes que se están dando, ¿qué les afectó? Bueno, sí, nos afectó porque hace, ¿qué serán? Dos, tres días, se inundó, ya no la habíamos visto así en mucho tiempo. Se empezó a llenar los, pues sí, el patio se empezó, ya te llegaba casi como al tobillo más o menos. Y lo malo es que fue casi a la hora de la salida. Entonces ahí estábamos todos. Y pues lo que nosotros como comunidad escolar hicimos fue tratar de ayudar a limpiar para que el siguiente día ya pudiéramos tomar nuestras clases normales. Aquí se viene esto de que todos trataron de limpiar, todos ayudaron. Bueno, digo, bueno, son desgracias que no se pueden evitar, son desgracias naturales. Y viene lo que comentábamos, Armando, que quiero que me platiquen, la sociedad de alumnos, escuela para padres y la comunidad de padres. Obviamente los directivos, el director, los maestros y todos se cooperaron también. Pero ustedes como alumnos y los papás, ¿cómo ayudaron a la escuela? Bueno, pues en nuestra escuela existen dos sociedades de alumnos. Una es la que se encarga de observar que los profesores y las autoridades se encarguen de cumplir su trabajo. Y la otra es comunicar a los alumnos de lo que se está haciendo en la escuela. Que es como poner focos nuevos o algo así, ventanas de los vidrios que les faltan, las chapas de las puertas y todo eso. Y pues ya la escuela para padres. A ver, Armando, ahí sí te toca a ti, la escuela para padres. Bueno, la escuela para padres es un espacio donde los papás van a escuchar las pláticas. Se les orienta a los papás para que los alumnos puedan tener una mejor conducta dentro de la escuela y fuera de la escuela. Nuestra escuela especialmente las da un profesor que se llama Silverio Pérez. Un saludo para él, por cierto. Y pues es un extenso periodo donde el profesor expone los temas más importantes que pues abarcan el tema de la familia, los valores, la reciprocidad entre la familia. Que es muy importante poner en práctica en nuestra casa y también en la escuela con nuestros compañeros. Fíjense quienes nos están viendo qué bonito, qué bonito es esto de la cooperación entre los alumnos y entre los padres de familia. En que están al pendiente, en que si hace falta una chapa, una manija de la ventana, no se esperan a pedir que las autoridades se las den, sino que ellos cooperan para la escuela. Y pues bueno, debe estar en buenas condiciones, ¿sí? Oigan, cuéntenme de los talleres. Ajá, sí, me iban a presumir cosas. Es que fuera del aire me presumieron un montón de cosas que ahorita vamos a ver y ahorita ya están serios, ¿no? A ver, a ver, Gaby. Sí, bueno, pues en el taller de informática lo que se hace es que se capturan textos y se les da un formato, se les pone un mismo tipo de letra, un mismo número, se centran los títulos y pues sí, la verdad, actualmente las computadoras ya se usan en todo, entonces es una herramienta muy importante. Cada uno de los talleres se apoya en una computadora, más bien, entonces son muy indispensables. Y después de informática, ¿qué otro taller tenemos? Bueno, está el diofimática que se encarga especialmente en que utilices todos los dedos de las manos para poder trabajar y bueno, como práctica de esas chavas y chavos es que tapen el teclado y no lo vean, no lo vean para nada y ellos especialmente se dedican a, sin ver el teclado, nada más estar escribiendo y se tienen que aprender de memoria cada símbolo que significa una palabra. Bueno, es que eso que mi compañera Marisol había comentado se llama taquigrafía, son unos signos que significan varias palabras en el que puede capturar cualquier cosa que por ejemplo estamos diciendo nosotros en, ¿qué será? Un minuto tal vez, en lo que hacen sus letras y sus gravatos. Las letras y gravatos, muy bien. Bueno, pero hay un taller muy importante de donde vienen todos ustedes. ¿Qué es? El taller de máquinas y herramientas. Bueno, nosotros, bueno, todos nosotros estamos en ese taller y la verdad nos gusta mucho y lo que más nos agrada es que siendo hombres o mujeres aprendemos a convivir estando en un taller que supuestamente es muy rudo. Bueno, aprendemos a, al principio, en primero aprendemos los nombres de las herramientas, en su mayoría son limas, aprendemos a distinguir cómo, qué son y para qué se usan. En segundo, ya empezamos a trabajar más con metales, que sería el aluminio y la madera, que en principio siempre se usa porque es más suave, se puede decir que para trabajarla. En segundo, como ya había mencionado, ya se empieza a trabajar más con las máquinas y se empieza a ver la nomenclatura que tienen para saber cuáles son sus funciones. Y ya en tercero ya tenemos que dominar todas las máquinas, las herramientas, saber sus nombres y, bueno, en el taller empleamos la resolución de problemas para elaborar objetos para nuestra vida cotidiana. Déjenme presumirles. Déjenme presumirles. Enrique, presume tus llaveros. Miren lo que se hacen en el taller de máquinas y herramientas. Aquí está. El bat. Se hacen prácticamente con el torno, dependiendo, hay unos que constan de una sola pieza como es el bat, que solo es un pedazo de aluminio a la que le das forma. Está otro como el martillo, que allá consta de dos piezas, una que es el mango y otra que es la cabeza, que en este caso está ensamblado. Y otro que en un día que se me olvidó la práctica, es un conejito. Un conejito que un día se me olvidó la práctica y se encontró una pieza y se hizo un conejito ahí. Vean todo lo que se hace en el taller, vean, vean. Entonces, oigan, pues sí aprenden en la escuela. ¿Sí? ¿Por qué si un niño de primaria dice… hay muchas opciones, me habían dicho que hay más escuelas secundarias en la zona, pero el niño de primaria que va a salir, ¿por qué debe de escoger la 104? Pues porque nuestra secundaria es la mejor de la zona, hay muchas actividades por hacer, al igual que oportunidades como de estar aquí en DGSTV, poder aprender muchas cosas. Tal vez nuestra escuela no es muy grande, pero sí se aprenden demasiadas cosas, ya sea en el teatro al aire libre, en los patios, en las áreas verdes, en los talleres, en nuestro audiovisual, nuestro… y todo eso. La verdad yo les recomendaría quedarse en esa escuela, enseñan muy bien, tienen buenos profesores, los profesores son muy accesibles, pero eso no les quita que dejen de enseñar muy bien. Muy bien. Marisol. Bueno, más que nada, la escuela practica los valores del respeto, la honestidad y la humildad ante todo. Hay que, bueno, ser humildes ante todo, cualquier situación y tener la responsabilidad de cumplir con los materiales que se piden. Es la mayor valor para nosotros, como estudiantes de la 104, la responsabilidad de cada materia y de cada trabajo y de cada profesor a su forma de cómo trabaja. Eso es lo más valioso que tiene esa escuela, lo más prestigiado. Muy bien. ¿Quién más quiere decir por qué sí a la 104? ¿Por qué sí se deben distribuir los chicos que ahora salen de primaria? Pues yo creo que porque los maestros están a la mejor disposición, ¿no? Yo cuando entré, yo no me gustaba la escuela, verdaderamente no, pero al irse acostumbrando, pues me acostumbré a los maestros y están a la mejor disposición en la escuela. Esta es la mejor publicidad, así de un niño que dice, ay no, la 104 no, no. Pero vean, vean, ya dijo sí, sí, ahora sí se las recomiendo, ya lo comprobé, ahora sí nadie experimenta en cabeza ajena. Adriana. Ah, pues sí, es que como ya había dicho mi compañera Marisol, sí, la humildad es ante todo lo mejor, pero eso no quiere decir que nos vayamos a rendir en las cosas que hagamos. Como, bueno, sí, es seguir estudiando, no perder la fe en que vamos a salir adelante y vamos a, por ejemplo, si en el primer trimestre sacaste seis, no quiere decir que ya hasta ahí acabó. Tienes que seguir mejorándote sin perder esa dignidad, se podría decir, ese orgullo de estar en una escuela y en el siguiente trimestre, pues sacar un ocho y así sucesivamente hasta lograr el máximo que sería un diez. Muy bien. Oigan, bueno, ya se está acercando el fin de ciclo escolar. ¿Qué hacen para estos fines de ciclo escolar? En cuanto a exposiciones, obras de teatro, ¿qué van a hacer? A ver, Hilary. Bueno, es que cuando termina el año exponen los mejores trabajos de los talleres y de todas las materias, pues sí, los mejores trabajos para que vean todo lo que han hecho los demás alumnos, todo lo que han hecho. Por ejemplo, en máquinas a lo mejor ponen un llavero o un pechero o una pieza de dominó, que es lo que creo que hacen en segundo, o cosas por el estilo. Muy bien. Bueno, también aquí en máquinas y en los demás talleres hacemos los proyectos como tu calificación final. Tu calificación final es base a tu proyecto o tu objeto que elabores, eso es lo que te van a dar. En todas las materias se da este caso de hacer objetos que, bueno, a una problemática, tener la resolución con ese objeto o con ese aparato. Muy bien. Chicos, les pedí que también dijeran alguna anécdota de la escuela. Bueno, yo tengo una. Con el maestro de español, cada que entra al salón les cantamos las mañanitas y nos aventamos, bueno, ahí a pachurrarlo nada más para molestar. Y con el de mate, pues siempre le ponemos un láser y se enoja porque piensa que es otra cosa. Muy bien, pero ¿qué creen? Nos están viendo también otras escuelas y también quiere participar con nosotros. Adelante, César. Pues primero que nada hay que felicitarlos, nuestros alumnos son también nuestro orgullo. Está en la técnica 56 Elvia viendo y escuchando este programa, también Maru en la 77, Ricardo en la 107 y Rigoberto en la 94. Maru dice, qué bonita exposición, ¿en qué es aplicable su taller en su vida cotidiana? Y también Maru dice, me da mucho gusto escuchar por propia boca en la mayoría de los alumnos que se presentan en el programa, hablar bien de sus profesores, digo, para contrarrestar la muy mala imagen de los medios de comunicación, que los medios de comunicación han hecho de los profesores. Bueno, ya vimos este, para la vida cotidiana, aparte de los llaveros, hacen más cosas. A ver, ¿qué otras cosas? Bueno, en nuestro taller hacemos las tablas para picar las verduras, los percheros para colgar las llaves, los destapadores y las letras de aluminio, los llaveros de aluminio. Con tu propio nombre haces la letra y bueno, ese es tu llavero. Bueno, también hacemos relojes pirografiados con madera, tienes que, pues sí, haces un reloj totalmente a tu gusto con su máquina. Con su máquina. ¿El tuyo cómo fue, Hilary? Bueno, es que yo todavía no llevo ese proyecto. Ah, ok. Más o menos, ¿qué idea tienes para hacer el reloj? Bueno, es que quería hacer como un reloj cuadrado con este, con varios cuadrados adentro, nada más. Ah, mira, qué bonito. Ya vendrás a presumirnos, ya cuando termines el reloj, ya vendrás a presumirlo aquí a DGSTV. Bueno, nosotros aplicamos nuestro taller en nuestra vida cotidiana, cuando necesitamos reparar algo o fabricar alguna pieza de algún, este, para algún objeto que nos quiera servir. Por ejemplo, los cajones de bolero, los portafolios, esas prácticas se hacen en primero. En primero, en primero se ocupa mucho la madera, ya en segundo, el aluminio, como para hacer llaveros, como ya habían mencionado, para hacer este tanquecitos. Este, en tercero ya las máquinas se empiezan a hacer bats, bats de aluminio, de madera, este, cañones. Bueno, tenemos planos, nos basamos en esos planos, ya para ese entonces debemos de saber las medidas, las medidas, saber medir exactamente con el calibrador, las reglas y todas las herramientas. También aprendemos a soldar, ya sean mujeres o hombres, depende de lo que queramos hacer, la cosa está en nuestra imaginación. Muy bien, muy bien, muy bien chicos, les digo, vamos, tenemos un montón de qué hablar de la escuela, pero ¿qué creen? ¡Ey la carita de Enrique! Que se acabó casi el tiempo, entonces nos queda justo para mandar saludos, a ver. Ok, Enrique, tú, ¿a quién quieres saludar? A mis profesores, básicamente a todos los de tercero, y a un compañero que se llama Coyen. Bueno, yo le mando saludos a mi mejor amiga Ana Karen, y a mi abuelita que me está viendo. Bueno, yo le mando saludos a todo el primero C, y en especial a mis amigos y a los profesores que también me dan clases. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros del tercero H, y a todos mis amigos, los que me apoyan. Yo le quiero mandar un saludo a todos los de segundo H, y sobre todo a mis amigos que me quieren mucho. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos mis profesores, compañeros y amigos del segundo H. Muy bien chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí en DGSTB. Y yo saludo a toda la Escuela 104, y yo me inscribo en la Escuela 104. Sí, yo quiero la Escuela 104, quiero hacer esos llaveritos. Chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí, pues bueno, muchas felicidades, quienes son de tercero, mucha suerte. Y bueno, ya saben, ya tienen una experiencia más en este camino académico. Ahí van, ahí van, muchas felicidades. Yo me despido, soy Joer Menta, un beso y un abrazo. Hasta luego. Adiós. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!